Es parte de la historia de la salsa, la salsa buena que ha salido de nuestra bella isla del impacto, mi gente. Mi gente, yo voy a besar esta salima, porque nunca en mi vida yo pensé que iba a introducir a este artista ¡Espíjate mi nombre a Puerto Rico! ¡Ispanel! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está pasando? ¿Bien? ¡Gracias! ¡Saludos! Oye, te calientito que yo estaba a dos años en Puerto Rico, y es que es un pueblo, ¿no? ¡Ah! ¡Yo! Gracias por estar conmigo, pero que es un honor el poder de estar aquí en su día de su parada puertorriqueña y en su día de Puerto Rico, porque yo lo perdí, y gracias por estar aquí un poco tarde, pero lo que no sabe, estamos aquí después hasta que vamos a ir, ¿está bien? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.